Hola que tal gente de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez es del juego Perdón, les vengo a traer Un juego Hackeado De Software Surf Este juego no pesa Tanto Pesa con alrededor De 70, 71 Megas Pero en realidad pesa 71 Megas Este juego esta hackeado El juego Hackeado se los vengo a Dejar Se los voy a dejar en la descripción Aquí pueden comprar todo lo que quieren Y también Saltarse las misiones Y pueden mejorar todos los Boosters Aquí Como ya lo hice hace rato Vamos a comprar aquí una caja misteriosa Y nos dieron una gorra Trixet Aparece un anuncio Vamos a ir donde dice Mi Como quieran llamarlo Me Aquí trae todos los Personajes desbloqueados De todos los países del mundo Y hasta los trajes especiales Acabo de desbloquear En la sección De tablas Todas las tablets desbloqueadas Todos los poderes desbloqueados Pero también pueden Pueden comprar las que quieran Vamos a verlos A verlos Todas las tablas Ups Perdón Mi tabla favorita es la que está De último La que está de primero Que es esta Otro anuncio Otro anuncio Bueno vamos a jugar una partida Como ven Acabo de comprar esto Como ya tengo Yades infinitas Podré comprar las que quiera Ahí tengo que recolectar Las letras Para completar la palabra Ahí no recogí las cosas Estas Las águilas Y ahí está la segunda letra Bueno dejemos el video hasta aquí Si te ha gustado el video Suscríbete Comparte Y darle like a este video Pero antes de De finalizar el video No olviden apoyarme No olviden apoyarme en YouTube El link del juego hackeo Se los dejo en la descripción Adiós 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 Adiós